Yo soy el boyacho de alguien que me amanezco tomado con mi botella de vino Y mi baraja es un gato, y mi baraja es un gato Si quieres saber quién soy, regóntense lo a tu pido, yo soy la muchacho alegre Del cielo favorecido, del cielo favorecido No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí, solo la cama donde duermo Se comparece de mí, se comparece de ti Eres como la sandía y me lo bebes por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me mueras, pídele a Dios que me mueras Y con esta me despido, la orilla de un campo verde aquí se acaban cantando Beso del muchacho alegre, beso del muchacho alegre